¿Qué es la Diputada Julia Fonseca? Concretamente el viernes una gira con la señora presidenta a la comunidad, al cantón de Grecia. Queremos invitarla para que usted nos cuente de qué se trata, porque mucho a veces se critica al señor legislador o a la señora legisladora de que tal vez porque no sale en los medios no tiene prominencia, porque no hay un montón de proyectos aprobados, etc. Pero el trabajo hormiga que ha venido haciendo usted en su comunidad, en el cantón de Grecia y aledaños, es importante destacarlo. Y esta es una tribuna para que usted pueda explicar, rendir cuentas al pueblo de Grecia, al pueblo costarricense, de esas obras que ha estado haciendo en estos últimos cuatro años de esta gestión. Y el viernes usted va a tener ya esta gira con la señora presidenta para inaugurar algunas de bastantes obras que se han llevado a cabo allá. Sí, mire, muchas gracias por esta invitación. No, definitivamente sí, el viernes llega doña Laura a hacernos una visita, a inaugurar prácticamente las obras más grandes que tenemos en Grecia. Pero aparte de eso, sí ha trabajado mucho y durante estos cuatro años se ha llevado mucha obra para la comunidad de Grecia. Ese trabajo de hormiga, ese trabajo comunal en donde se les ayudan a que formen la cocina, aulas a las escuelas, puentes que se necesitan. Todo ese trabajo pequeño que no se ve, pero que en realidad sí ha realizado. Este viernes nos visita doña Laura, vamos a inaugurar el Colegio Técnico Profesional de Los Ángeles. Es un colegio sumamente caro. La primera etapa ya está toda concluida. Son 1.200 millones lo que se ha invertido ahí. Faltarán algunas cositas como lo que es gimnasios y alguna otra situación. También vamos a pasar a visitar la Escuela Silvestre Roja de Cataluña, de Tacárez. Ahí hay una inversión para una escuela nueva de 600 millones de colones. Ese es un trabajo sumamente duro que se ha venido realizando, no desde estos cuatro años, sino desde ocho años. Cuando doña Gladys era diputada y ella impulsó este proyecto, pues yo como asesora definitivamente le vi la importancia y le di seguimiento. Este es una, en primera etapa se van a invertir 600 millones que ahorita no más se va a empezar a la construcción. Luego se va a pasar a uno de los proyectos más, pero más importantes. Todos son importantes, ¿verdad? Pero ahorita el cuidados paliativos de Grecia es sumamente importante. Hemos luchado mucho durante estos cuatro años, mucho, mucho, para que cuidados paliativos de Grecia tenga su casa, tenga su propia casa. Y se le presentó un proyecto a un abundio y ellos pues lo han visto con buenos ojos. Y ahorita donde ellos están alquilando se les va a comprar para que ahí continúen con la labor social que ellos realizan en Grecia. Me menciona usted que esto de cuidados paliativos es una partida de la Junta de Protección Social. Sí, es una partida de la Junta de Protección Social de 300 millones. Es un proyecto que se les presentó a ellos para que consideraran la necesidad de tener un... Porque ellos estaban pues en toda parte alquilando, pagando un millón de colones en alquiler y no estaban cómodos. Entonces, ahí en Grecia quedaron desocupados una escuela que se llamaba la Escuela del Divino Niño, instalaciones bastante grandes y cómodas. Y yo les dije, mire, aquí presionemos a la Junta de Protección Social y pásense. Pásense y empiecen ustedes a hacerles arreglos y así veremos. Y seguimos impulsando el proyecto. En verdad, ya es realidad, ya doña Laura va al viernes con el acuerdo de Junta Directiva que lo que necesitamos es donde dice aquí está, se va a comprar este edificio.